Lo primero que vamos a hacer es limpiar el extrusor en caso de atasco y lo primero que tenemos que comprobar es que el filamento está sacado. Una vez comprobamos que el filamento está sacado, quitamos esta tapa, quitamos el cable del ventilador, quitamos la conexión de la corriente y ya podemos extraer el extrusor. Una vez extraemos el extrusor, sacamos con cuidado el azul del motor y con las llaves Allen vamos a proceder a limpiarlo. Quitamos los dos tornillos, quitamos la tapita y como podéis ver la rueda está súper sucia y llena de pispas, entonces esto puede ser uno de los motivos por los que el filamento se haya trancado. De hecho, si veis, aquí hay material que tendremos que proceder ahora a sacar. Cortamos el material. Una vez está la rueda limpia, nos aseguramos que está limpia por todos los lados, volvemos a poner las tapas y atornillar. Volvemos a insertar lo azul en el carro hasta que haga clic. Enchufamos el cable del ventilador y lo colocamos en su sitio conectando el cable de la corriente. Ahora vamos a proceder, colocamos la tapita y vamos a proceder a calentar el extrusor. Para ello, vamos a darle a extrude filament, que es el segundo botón, si veis aquí, long press. Primero hay que inicializar el equipo, que no lo había inicializado. Ahora mismo está inicializándose, que quiere decir eso, la máquina está encontrando su punto cero. Y ahora vamos a proceder a calentar el extrusor. La máquina no habla, si veis, primer pitido, he recibido la opción, segundo pitido, estoy ejecutando. Ahora mismo lo que está calentando es el extrusor. De hecho, si conectamos... Si conectamos la máquina al ordenador... Lo básico, si no. Vale, porque a lo mejor lo otro sí que ya veríamos cómo se podía hacer. Vale. Esto es que había programas para grabar la pantalla. Ahí, a lo mejor de las cuatro cositas. Y insertamos el material en el agujero... Hasta que comprobemos que el material comienza a salir por aquí, igual se ve mejor. Como ha habido un atasco, pues el primer material es negro, porque se ha carbonizado dentro. Esto que podemos ver, quiere decir que la boquilla está extruida o medio extruida. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio de boquilla. Para hacer un cambio de boquilla, tenemos que tener el material, el extrusor caliente. Como lo acabamos de hacer, muy importante con el extrusor caliente, porque si no, nos podemos cargar el extrusor. Directamente. Vamos a sacarle el material para poderlo hacer fuera, porque si no, es muy complicado. Si veis, segundo pitido. Si veis, está saliendo ahora mismo el material. Vale, una vez tenemos el material fuera, vamos a hacer el mismo proceso de antes. Quitamos, quitamos ventilador, quitamos corriente y asegurándonos que el extrusor esté caliente, vamos a proceder a quitar la boquilla. Siempre, esto se tiene que hacer en caliente. La boquilla se ha quedado ahí dentro, si veis, la tengo aquí. Y ahora vamos a poner una boquilla nueva. Cuidado de no quemaros, porque el extrusor está a 200 grados. Siempre se tiene que hacer con el material del equipo y aseguraros de que apretamos bien la boquilla con el extrusor. Volvemos a hacer el mismo proceso. Conectamos ventilador. Conectamos a la corriente. Ponemos la tapa. Y vamos a insertar el material. Cortamos el material que está mal. Metemos en el orificio. Y extruimos. Cuando pita la primera vez es que ha recibido la orden. Y ahora cuando pite la segunda vez es que la orden se está ejecutando. Si veis, comienza a salir el material. Y el material ya sale recto. No sale como salía antes. Así. Que es lo que indicaba que estaba extruido. De esta manera ya tendríamos el equipo preparado para imprimir. Para imprimir. La boquilla que tenemos se mete en este tarrito con acetona. Ya que esta boquilla se puede limpiar y reutilizar. La acetona no la tenemos aquí. Pero bueno, sería acetona pura. Y ahora de una manera rápida vamos a poner a imprimir algo para que veáis. Para imprimir siempre hay que tener la puerta cerrada. En el programa, cargamos. Aquí añadimos o bien un fichero que nosotros teníamos previamente. Que lo podemos encontrar por excepción del escritorio. O donde lo quieran. O como yo no tengo aquí ningún fichero, voy a meter un modelo previo aquí. Por ejemplo, este modelo. En la parte del fin le damos las configuraciones. Y mandamos a imprimir. Aquí tenemos la temperatura del escritor y la de la cama. Es aconsejable siempre precalentar la base. Que solo haríamos primer botón, un clic. Si veis, han salido unas luces azules que son las que indican la temperatura del proceso de la base. Y aquí podemos ver que ha comenzado a calentar la base. Mandamos, por ejemplo, imprimir con esas configuraciones. ¿Qué es el error de la mesa? ¿Qué es el error de la mesa? Si quieres podemos, porque al haber cambiado la boquilla tenemos que hacer un autocalibrado. Si quieres, yo sí lo puedo mostrar. Vale, al haber cambiado la boquilla tenemos que hacer un autocalibrado. ¿Cómo haríamos un autocalibrado elegido? En Autodeve. Primero, marcar los puntos de la base y luego la altura del excesor. Si veis, ya empieza aquí el proceso. Ha sacado la impresora de esta patita y con esta patita va a ir tentando cada punto. Así, hasta el nuevo punto. Lo único que hay que comprobar es que en el excesor no te dé nada de material, porque si te da nada de material, no mide bien. Gracias. 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 Ahora mismo lo que está haciendo es calentar la base y calentar el extrusor. la base de la base va creciendo. Y nada, pues ya podéis comprobar que ya tenemos el equipo imprimiendo. ¿Se ha apagado la luz? Si en un casual quisiéramos encender la luz le damos un clic y ya se nos ha encendido la luz. ¿Vale? Tenemos el material atascado. Si veis, hay que comprobar siempre que el material no esté bien puesto. Yo he comprobado. Yo he comprobado que el material se nos había atascado y por ello ha dejado estar material. Hay que comprobar siempre que pongamos el material que el material está bien puesto, bien posicionado y con su tamaño. Porque si no puede suceder que se atasque el material. Lo que estamos viendo que está produciendo ahora es la RAF, que es una base sobre la cual imprime la pieza, pero que esta base una vez acabe la impresión se retira. Gracias por ver el video.